Puncho abierto sobre el alba La guerrillera Viene abriendo los caminos La guerrillera Clave el rojo sobre el pecho Toda esperanza Ven y te estoy esperando Paloma blanca La guerrillera Tiene sangre en el alma Su bandera es madera De las guitarras La guerrillera Tiene vidita Y sangre en el alma La guerrillera Sus labios dejaron lejos Los fusiles necesitan Tu claro pecho Un alarido de lanzas Grita de hueso La libertad La libertad Se hace novia La guerrillera De su pañuelo La guerrillera Tiene vidita Y sangre en el alma La guerrillera La guerrillera La guerrillera La guerrillera La guerrillera La guerrillera La guerrillera